Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, espero haberlos sorprendido, tal vez algunos ya nacían por Suecia, pero bueno, al final, nada, hice un poquito de paciencia y preferí esperar que mejore un poquito el clima, porque había algunas cositas que no quería dejar de hacer. Estoy en un lugar que la verdad, no sé si en algún momento voy a volver a tener la oportunidad de estar acá, así que bueno, eso, hice un poquito de paciencia y ahora el clima mejoró, el pronóstico promete. Ayer llegué de las playitas y hoy voy. La idea en un principio, hay una cumbrecita que le tengo ganas, la idea en un principio era hacerlo en el día, pero porque estoy un poco aburrido ya de armar esa mala capa. Pero bueno, en el medio hay un lindo lugar, hay unos laguitos, así que voy a pasar la noche ahí y mañana intentaré la cumbrecita y ya bajaré, me voy super liviano, llevo muy poquitas cosas, no me llevo ni los mates, nada, algo como para comer hoy y unas frutas para mañana y ya. El lugar donde voy ahora, el lugar donde voy ahora es al Múnquepo, hay un refuo ahí pero bueno, está cerrado, pero igual bueno, planeo toda la carpa ahí y nada, paso la noche y mañana se la cumbrecita. Así que bueno, ahí les iré poniendo algunas imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, llegué al lugarcito donde voy a armar el campamento y mañana la idea es subir allá. Y ya está, es bastante dura la caminata. El sendero baja primero, está ahí, después sube, cruza por ahí, después vuelve a bajar, va por ahí, después sube, baja y después ya empieza a subir y después se pone re empinado. Así que vamos a ver si sale o no, con la calma. Bueno, salió la pateadita, hacia allá arriba vamos, acá está el primer laguito, está abajo, la carpa está como por ahí arriba. Acá, acá no la vemos, así que bueno, ahí seguimos con el camino. Bueno, desde acá seguimos la carpa, aunque bueno, está muy lejito de un puntito. Y llegamos al segundo laguito. Y voy a hacer un pequeño stop y después tocará seguir. Hay que subir todo por ahí, bajar, subir por ahí, bajar, ya, subí. Este es mi Green Energy Power del día de hoy. Una especie de chía pudding con banana, coco rallado, espirulina, maca y unas gotitas de limón. Bueno, desde acá vemos el pueblo de Vinstan, ese al que fuimos con la lanchita para hacer una de las playitas, ese de ahí. Y la subida es hacia allá. Y la subida es hacia allá. Bueno, llegamos a la cumbre. Tenemos una linda vista para allá. Vemos las islas de Rost y Verhoi, las que fuimos. Con el ferry, que el ferry está en el medio del mar ahora. Está ahí, cruzando para el continente. Va para Bodo. Y... Para... Ese es el Reigny Fjorden. Por ahí están las playitas a las que fuimos. De este lado. Y para allá esto... Lo foten. Para allá vamos a volver. De acá se ven algunas playitas a las que ya hemos ido. El surf spot. Hay ahí unos... La gente en la cumbre. Y de este lado, otra vez las playitas a las que hemos ido también. Bueno. Tenemos una hermosa vista para los dos lados. Bueno. Me voy a preparar para la bajadita. Caminito. Baja, 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 baja. Está ahí. Después baja. Sube. Bueno, bordea un poco. Baja, sube. Baja. Capaz que me haga un chapo ahí. Después va por ahí. Va por ahí. Baja. Sube. Campamento base. Desarmo la carpa. Y ahí salgo para el otro lado. Y baja, 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 baja. Y llegas al pueblo que está ahí. Un lindo recorrido se viene. Un lindo recorrido se viene. Un lindo recorrido se viene. Un lindo recorrido son degrees. Un lindo recorrido se viene. Un lindo recorrido se viene. Tiro no es ser Ma dizuma. Un lindo recorrido se viene. Leabe a Patagonia. Leabe a Patagonia. Bueno. Ya llegamos al recorrido. ahora me voy a preparar la comida que me traje desambo el campamento y ya pido la vuelta bueno ahora si ya todo empacado nos despedimos de otro hermoso paraíso en Lofoten increíble así que bueno ahí nos vemos abajo bueno ya llegamos de otro hermoso hiking ahí cerquita está la la furgomóvil y bueno ahora organizamos un poquito y ver como como sigue la cuestión voy a ver que tal el clima, si mañana está lindo tal vez haga un día de playita pero bueno ya de a poco me voy a ir empezar a alejar de acá que me tiene recontra atrapado la verdad que es hermoso hice bastante hice más de lo que quería hacer o sea de lo que tenía planeado así que contento muy contento con eso y bueno la verdad que es un imán y es infinito este lugar cada vez aparecen más recovecos por recorrer así que por eso voy a empezar a alejarme de a poco porque si no me voy a quedar atrapadísimo y bueno ahí está la la casita no sé si la pueden ver ya nos vemos vamos a ver vamos a ver Gracias.